Bueno, vamos a hacer la entrega de los premios de la rifa final del taller protegido, en el cual el quinto premio se lo sacó la señora Daviana Hernández de la ciudad de Gann. Así que bueno, le damos una orden de compra de 15 mil pesos, mi vida. Muchas gracias. Bueno, gracias por colaborar y por estar. El cuarto premio se lo vamos a entregar en la casa. Porque bueno, son personas mayores y no pueden venir, así que la escribana va a ir a llevárselo. El tercer premio también es una orden de compra de 15 mil pesos y se lo sacó el señor Emilio Escares. Muchas gracias, corazón. Bueno, el segundo premio se lo sacó la señora Mónica Moscagata. Es una orden de compra de 30 mil pesos. Así que bueno, mi vida, muchas gracias. Y el primer premio se lo sacó el señor Romero Rubén, una orden de compra también, que es de 160. Bueno, mi vida, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por colaborar en este año tan difícil. Gracias a esto pudimos, los chicos no han concurrido, pero se les llevaba la mercadería, así que gracias a la compra de ustedes les llevamos los bolsones. Así que ellos desde ya les dicen gracias y bueno, lo esperamos el año que viene. Y bueno, la mayoría vio que las cosas que, veamos, la colaboración de ustedes está acá. Así que bueno, gracias y feliz año. Espero que el año que viene, el 2021, sea mejor que este. Desearle muy feliz año nuevo para todos. Desearle lo mejor y esperemos que esto siga para adelante y bien. Que tengan un feliz año y que sigan para adelante como hasta ahora. Feliz año año nuevo para todos y la compra la hacemos de corazón para donar para todos y espero que les pase un año nuevo. Desde el Taller Protegido le queremos decir feliz año, gracias por la colaboración de todo el mundo a pesar de este año tan difícil. Los chicos les dicen gracias de corazón. Y el deseo de todos los que integramos el Taller Protegido es que el 2021 sea mucho mejor y que nos replanteemos qué es lo que tenemos que cambiar para vivir mejor. Gracias y feliz año. Gracias.